El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina principalmente en los melanocitos, que son las células encargadas de darle la pigmentación a nuestro cuerpo. También se puede presentar en algunas otras áreas que contengan mucosas. El melanoma es considerado uno de los cánceres más agresivos que presenta el cuerpo humano. La forma de presentación del melanoma puede variar desde un lunar a una lesión que se acaba de presentar que tiene un crecimiento rápido y se acompaña de lesiones satélites. Si esta lesión persiste puede presentarse como una ulceración con un sangrado dependiendo de la localización donde se encuentra. Para detectar algún lunar o alguna lesión que se nos pueda hacer sospechosa, nosotros manejamos el ABC para identificar este tipo de lesiones, en donde vamos a ver la simetría, los bordes, los cambios de coloración de estos lunares que nos van a hacer sospechar de que esta lesión es altamente maligna. Entre los factores de riesgo de este tipo de cáncer está muy bien identificado la exposición a la luz del sol. Pero es también importante conocer qué personas van a ser más predispuestas a este tipo de cáncer. Aquellas personas de test blanca, ojos azules, ojos verdes o que ya presenten algún tipo de alteración en su piel, desde una quemadura o alguna otra lesión que los haya acompañado. Todas aquellas personas que se hayan expuesto a lo largo de su vida a los rayos ultravioletas del sol van a ser personas que van a estar mucho más propensas a este tipo de enfermedades. Hay antecedentes en familiares o genéticos que no precisamente tienen que ver con la exposición al sol para presentar este tipo de cáncer. Prevenir el melanoma es algo no tan difícil cuando hablamos de aquel melanoma que tiene una causa directamente por el sol. El utilizar bloqueadores, el evitar exponernos al sol directamente en horas picos que sabemos que es de 12 del día a 4 de la tarde, utilizar un sombrero o escondernos dentro de la sombra nos pueden ayudar a prevenir esta enfermedad. Obviamente nuestra mejor prevención es acudir al médico en cuanto obtengamos un tipo de lesión sospechosa que nos llame la atención y que cumpla algunas características. Es importante mencionar que el uso de bloqueadores y pantallas solares pueden prevenir en un alto porcentaje este tipo de cáncer. El tratamiento del melanoma va principalmente en una resección quirúrgica. Inicialmente es necesario tomar una biopsia para tener el diagnóstico de melanoma. Posteriormente se tiene que realizar una resección completa para poder observar los bordes de la lesión, tengamos bordes negativos y si sabemos que es un melanoma que desgraciadamente ha estado ahí mucho tiempo y que ya ha avanzado más de lo normal, es importante realizar una biopsia de los ganglios sentinelas o los ganglios regionales de la zona afectada. En aquellos casos, en aquellos pacientes que la enfermedad nos ha ganado y nos ha avanzado, también hacemos uso de la quimioterapia o bien terapias blanco dirigidas, esto para lograr tener un mejor control de la enfermedad.